¡Solta! ¡Solta! ¡Me duele la cabeza! ¡Solta! ¡Solta! ¡Si! ¡Solta! Me duele la cabeza, me duele la cabeza, me duele la cabeza, me duele la cabeza... Me duele la cabeza, me duele la cabeza, me duele la cabeza, me duele la cabeza... Me duele la cabeza, me duele la cabeza, me duele la cabeza, me duele la cabeza... Me duele la cabeza, me duele la cabeza, me duele la cabeza, me duele la cabeza... Y mientras mi cerebro empieza por mirar Con mi cuerpo derrotado sin pereza Y ahora me lo entiendo que me duele la cabeza Me duele la cabeza, me duele la cabeza Me duele la cabeza Me duele la cabeza, me duele la cabeza Me duele la cabeza Me duele la cabeza Me duele la cabeza